Este vídeo forma parte de una review interactiva de la Shatterra. Si no sabes cómo has llegado aquí, arriba te dejo el vídeo por el que deberías haber empezado. De todos modos, en la descripción también te dejo los enlaces a todo el contenido disponible sobre esta review. Para adaptar el toolbox lo que vamos a necesitar, lo primero, el adaptador para cada tipo de moto. Este es el de la Tiger 800 XC 2011 que supongo que será el mismo que para el de la 2018. Tenemos lo que es una placa que le vamos a adaptar al rack. Según rezan las instrucciones vamos a tener que agrandar los agujeros del rack de plástico que lleva nuestra Tiger de serie y atornillar esto, que es la base donde se va a apoyar lo que es el anclaje del top case. Anclaje del top case que abulta un poco más. Se basa en la parrilla para poner un top case. Vamos a abrirla. Es bonita, eh. En aluminio cepillado. Como veis, con el logotivo de SHAP, los dos anclajes delanteros y el anclaje trasero. Estos topes de goma para que en caso de que haya vibraciones, pues no nos haga ruido. Y aquí los tornillos para fijarlo al rack que hemos visto antes. Y ya para dar este plus de confort, sobre todo al acompañante, el respaldo, el respaldo para el top case, para que nuestro acompañante vaya cómodo, no lo siguiente. Y como no, el top case. Dentro de la caja nos viene el manual que nos explica la instalación del bombín, la colocación del mismo, etcétera, etcétera. Nos viene también con un juego de llaves. Y como no, la caja de aluminio de un grosor de 1,2 milímetros. Como veis, el aluminio guapísimo, formado con estas hendiduras, con la letra, con estas cuatro asas para poder sujetar en caso de que lleváramos algún petate o algo encima de él. Veamos otra cara, como es la cara trasera, en la que pues tenemos el logotipo, la cerradura, que en este caso viene ya colocada. Giramos a la parte inferior el soporte, lo que es el anclaje de plástico que va a ir al rack que hemos visto antes. Y giramos por la parte trasera, veremos las bisagras, veremos estos dos puntitos de aquí, no sé si los veis, creo que no los veis muy bien. Pero es donde tenemos que taladrar para poner el soporte lumbar, el respaldo, básicamente, ¿vale? Vamos a abrirla. Abrimos. Subimos aquí. Se nos suelta esta pestaña. Vamos también, el aluminio. Hay gente que me había dicho, es que parecen de aluminio, pero me han dicho que es de plástico. No, 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 amigo. Aluminio. Y aquí tenemos que esta pequeña, no sé, este fondo, para que las cosas no bailen ni no nos hagan ruido. Y estos dos agujeritos de aquí, que van a servir también para taladrar y atornillar lo que es el soporte lumbar, el respaldo, pero de la parte superior, naturalmente. Como veis, tiene las juntas de estanquidad también, la más de bien. Para que no entre el agua cuando nos cae la de Dios encima. Vamos a tener que probar la capacidad. Este reborde que sale por aquí, pues como que puede llevar algún problema, ¿no? Vamos a ver si por lo menos cabe un casco. Este es el HJC RPHA 90S. Si lo metemos con el intercomunicado puesto y todo, vemos que la caja cierra sin ningún tipo de problema. Lo que ya no tengo tan claro es que aquí quepa otro casco. Supongo que con un integral de tallas pequeñas, pues igual sí que se podría medio meter, porque si intentamos girar el casco, vemos que naturalmente ya no nos cabe más. Así. ¡Hombre! Igual con un casco jet ahí, metido ahí en un lateral. Creo que esta posición está incluso mejor que la otra, pero bueno, por lo menos aquí podríamos hasta meter la chaqueta, los guantes y cualquier otra cosilla. O sea, tiene una capacidad de 48 litros, que no lo he dicho antes. Que ya veis, que da para mucho ahí. Bueno, considero que tiene una muy buena capacidad. Y el fondo este, con esta base acolchadita, le da un plus. Todas las piezas necesarias para el montaje vienen incluidas en los paquetes. De la misma manera, las herramientas necesarias vienen perfectamente indicadas en las instrucciones del producto. La instalación del adaptador del rack del top case será diferente para cada moto. En el caso de la Tiger 800, tuve que agrandar los agujeros del embellecedor para poder meter los separadores que se requerían. Colocamos el embellecedor en su posición, presentamos el adaptador y lo atornillamos. Y una vez fijado, es el momento de atornillar el soporte del top case. ¡Motor un listo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.